...intis, agarrar la olla, echarle agua y lo único que he hecho es echar la malaya y echar un pedacito de peñejo de chancho, porque el peñejo de chancho también se demora. ¿Se da cuenta para cocinar? Y ahí está el peñejo de chancho, ya está la malaya y también, amiguita, los garbanzos que los remojeron de un día para otro, también están cocinando ¿con quién? Con el pechito, ¿por qué? Porque son duritos, pero ya, miren, se deshacen, miren, ¿se da cuenta cómo se deshacen los garbanzos? Se deshacen, ya están cocinitos, que van a darle un gusto rico a este zancochazo. Luego de echar la carne, el garbanzo y el peñejo de chancho, voy a echar amiguitas, zanahoria, una zanahoria, si usted quiere la pone entera o si usted quiere la pone partida así en dos, un narito que también lo pelo y lo voy a cortar en dos. ¿Se da cuenta? Así, en trozos grandes, agarro un choclito que también lo voy a cortar en dos, choclito tierno que se va a cocinar ahí y por qué no echarle una cabecita de poro así, la parte blanquita, como usted ve, y lo puedo cortar así también en dos. El poro le da un gusto rico al zancochazo. Claro, pues. También tengo apio acá, que lo pongo así en trozos enteros, que le va a dar un gusto riquísimo al zancochazo. Zancochado, ¿qué quiere decir? Zancocho, nada más, o sea, todo zancochado sin aderezo, sin nada, y ya quiere usted un caldo concentrado. Ya no, ya. Uy, uy, uy. Así es. Arroz para zancochado no lo voy a echar entero, porque se va a ver un poquito feo a la hora de servir. Agarro en la licuadora. Yo, ustedes saben, amigas, que tengo mi licuadora británica. Británica. Ahí está, vean la cámara ahí. Está bonito. Y ahí licuó el arroz seco, o sea, no lo remojo nada. Seco, lo licuó así, y lo he hecho. Antiguamente lo hacían con cuáquer, o con avena, ¿ya? Pero hay personas que dicen, no, ¿cómo va a ser con cuáquer? Entonces yo lo hago con arrocito, ¿ya? Hay personas, antiguamente mi abuelita lo hacía con cuáquer, y es más nutritivo, ¿ya? Entonces, esto le va a dar un poquito de espesorcito, y el secreto, ¿sabe cuál es? Que el caldo, mire, está medio turbio, ¿no? Pero con el arroz, blanquea. Con la arena, también blanquea el caldo, ¿ya? Ese es el secreto, ¿ya? Y le va a dar un espesito rico, ¿ya? Usted pone solamente el arroz en la licuadora, y la licuadora británica es un motor supersónico. ¿Y sabe qué? Usted quiere hacer un arroz grañadito, con esta arrocera práctica, ya no, ya. Y el agua, no necesita calentarlo en la cocina con su calentador práctica. Miren, esta vacilladora británica. Por ejemplo, hoy día, este, nuestra amiga Eliana Galindo, va a hacer, por ejemplo, va a fundir tu chocolate en este multi-grill de, ¿quién es? Británica. Sandwich para los niños en el desayuno, en la lonchera. Acá está su sanduchera británica. Tostadora, para que ustedes no sufran de colesterol, su tostadita, las está en casa. Gracias a Británica. Exprimir cítrico para el ceviche, para los jugos, el exprimidor Británica. Británica. Para el calor fuerte. Se lo llevaron. Me lo han embargado. Así es. Bueno. Y con este horno, con este horno, ya salen pues a Santa Rosita, que ya, yo dije un minuto nada más. Miren, amigas, qué lindo ese hornito, ¿sí o no? Sí. Ese hornito, al toque, chif, pum, ya está ya. ¿Qué fue eso? Con su cusicuza, y ya está. Así es. Bueno, amigas, les quería enseñar un ventilador. Ustedes saben que el ventilador, lo van a poner en la mesa especialmente, porque hoy día va a ser una demostración este ventilador es puf. A ver, apágalo, 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 apágalo. Uy, apágalo mejor. Uy, apágalo, 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 apágalo. A ver, este es el programa, es en vivo y en directo, para que la gente no diga. Si fuera grabado, no, corta, 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 porque si no, ya ustedes saben que ha salido mal, que se metió, no, acá es en vivo y en directo, amiguita, en vivo y en directo, ¿ya? Nosotros hasta los días feriados trabajamos así. Ayer, por ejemplo, hemos hecho una receta extraordinaria, a la gente les ha encantado la comida que hemos preparado ayer. Ayer me han llamado por teléfono. Caucao vegetariano hicimos. ¿Te acuerdas? Sí. Esos honguitos en caucao carrico quedaron, ¿no? Así es. Me parece muy bien. Recién estás meditando con la recin... Me parece muy bien. Colegio de Arquitectos del Perú presenta... ...gran recital de piano a cargo de los alumnos de la profesora señora Silva Castillares. Susy Camper... Y por acá está... ¿Dónde estás tú? Ah, o sea, este recital lo hicieron en el Colegio de Arquitectos del Perú, pero tu nombre no está... Ah, está, pues. Es que lo han puesto con unas letras medias, medias, americanas. Acá está, mire, mire. ¿Qué? ¿A qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Me puse nervioso porque me emociono cuando hablo a este jovencito. Te felicito, hijo. Cualquiera no toca en este colegio. O sea, te has codeado con los mejores. Ya has dicho que tienes una grabación con Oscar de León. Ya en la próxima van a ver el video donde está con Oscar de León este muchacho increíble. ¿A dónde ha llegado? Gracias a este programa, gracias a la más grande de Red Global y gracias a Don Pedrito. Bueno, continuamos. Ya está en camino entonces, amiga. La carne, el pellejo, la zanahoria, el choclo, los garbanzos, el nabo, el toro, el apio. Ahora, papitas enteras. De acuerdo a cómo se cocina más rápido los productos. Porque ustedes echan los productos blandos, se deshacen. Entonces hay que ir dándole tiempo al tiempo. Por eso que yo hablo, entretengo, mientras que voy cocinando. No, no puedes echar. ¡Guau! Mezclar. No, 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 no. La cocina es agarrarle su cusico, agarrarle su sazón, ¿ya? Ahora, mi abuelita le echaba melocotoncitos. Yo he agarrado unos melocotoncitos y los he pelado. O sea, melocotones o duraznos. Se pelan y se echan acá. Porque eso le da un nacidito. Ya no, ya. Bueno, ño, ño. La col. El zapallito sí lo puede echar. Voy a echarle trozos grandes. La col al último para que no se me vaya a marchitar mucho, ¿ya? Zapallo trozo grande. El zapallo es un alimento extraordinario para los niños. Para las personas en edad. O sea, para las personas que ya están jubiladitos en la tercera edad, comen mucho zapallo porque tienen muchos beta-carotenos. Los beta-carotenos, todos los alimentos que son rojos o amarillos, son cargados de beta-carotenos que al llegar al hígado, se forman en vitamina B1. Es bueno para reportar las neuronas del cerebro, ¿ya? ¿Ok? Así es. Entonces, eso es importante que usted sepa. Ahora, para que le cambie el sabor de la carne normal, vamos a echarle unas tiritas, aparte que ya tiene pellejita chancho, unas tiritas de tocino ahumado. Ajá. Que el tocino ahumado le hace dar un tono rico y mezclándolo con el gusto del durazno. Y también, ah, mi abuelita me está llamando. ¿Cómo me dices? Abuelita Isabel, ¿cómo es? Ah, huesillos. Ah, me estaba olvidando, abuelita. Mi abuelita dice que le eche también unos huesillos. Ah. Así, ¿ves? Los huesillos. El secretito de la abuelita. Son los de mi abuelito, se han puesto así negritos y arrugaditos. Así son, ¿ves? Unos huesitos. Los huesillos hay que remojarlos con agua para que se le vaya, para que se hidrate, ¿ves? Así, porque si usted los echa secos al agua y hirviendo, se contraen y no cocinan, ¿ya? Ahora estos huesillos con el sabor del durazno, esto va a salir ahora. ¿Qué dirán tan locos? No, esto va a salir loco, 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 loco. Bueno, amigas, ¡ah! No se olviden que tienen que llamar por teléfono. Hoy día viernes. Así es. Hoy día viernes estoy regalón. No se imaginan la cantidad de gente que fue el miércoles, amiguita, al mercado Ciudad de Dios. La próxima semana vamos a ir nuevamente, tres veces a la semana, vamos a ir con esta gran campaña de arroz con leche. Este arroz con leche está batiendo récord. ¡Ya no, ya! La gente se devuelve loca, amiguita. ¿Usted quiere ganarse ahora una cajita de arroz con leche universal? Lo único que tiene que hacer es así. Yo le pregunto, ¿cuál es el arroz con leche? Y usted me dice universal. Y usted me tiene que contestar. Muy fácil de preparar. Solamente en 12 minutos. Ya contiene azúcar, clavo, canela y solo cuesta dos lucitas. ¿Ya? Usted me contesta eso y le regalo su caja. Y si usted me dice, yo le digo, ¿quién fue el creador de este sabroso potaje? Usted me tiene que decir, a la máxima impresión, un hombre extraordinario, el señor Genaro Sea. Y se acabó el dueño de esta caja. ¡Qué maravilla! Y también, amiguita, le voy a regalar, ¿qué le voy a regalar? Unos cuentecitos que están acá, lindos y hermosos. ¡Qué bonito! De Primi Gutiérrez, misionarios en inglés y quechua. El recetario de Don Pedrito, que ustedes saben, pescados y maricos, criollo e internacional. Y esta linda foto, la imagen de Santa Rosita de Lima. ¡Qué bonita imagen! Puede ser suya, gracias a la llamada. ¿Quién le regala esto? Usted me dice, Primi Gutiérrez, ¿ya? Y después, yo le tengo que preguntar, ¿cuáles son los mejores artefactos eléctricos del Perú? ¿Quién tiene la mejor sauna facial, la mejor sanguchera, la mejor soya sarrocero? Usted me tiene que decir, práctica. Y por supuesto que es Britaña, que es su primo hermano, ¿ya? Usted me contesta, ¿sí? Ah, y le digo, ¿y dónde lo venden? Plaza Bea, Iraoca, o Casas y Cosas. Y le regalo, ¿quién no quisiera ganarse esta? Guaflera. Miren, ¿quién? Guaflera. Esto se llama sanguchera. Sí, así te va a meter en una guaflera, así es. Bueno, amiguitas mías, ya saben, llamen, llamen y se van a ganar sus productos, ya, así es. Bueno, no me muevan mucho el salcochao, porque se deshace el... ¿Y tú? ¿Yo qué? Ya ustedes saben, Julito, pues alumno, el Instituto de Igalia, Escuela de Alta Cocina, ¿no? ¿A dónde está? León Velarde. Agarra, mi cara. León Velarde, 890 en Lince, así es. ¿Qué león? 470-1446. ¿A dónde te vas a ir hoy día por Santa Rosita? Salgo de Lima. ¿A dónde te vas a Santa Rosa de Quibes? Santa Rosa de Quibes. O si no, andate a Jicamarca. Ah, también a comerse. Claro, pero primero te vas al restaurante para irse a sabor, para que te comas tu ceviche, tu panihuela, tu tacutacu, tu tiradito. Para irse a sabor es el restaurante de los peritos que está acá en los gorriones, 447 en la campilla, costado del hospital, en salud. Ahí es el único sitio, en la campilla, en mi cuadra, nomás hay sol. A media cuadra ya no hay sol ya. Así es. Es increíble, amiguita. Santa Rosita me ilumina, ¿ya? Uf, este zancochado está. Bueno, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Bueno, ahora sí, ¿qué le vea la música? A ver, Kenneth, con su descubridor ahí. ¡Ahí, la pequeña, venga! ¡Este, Miquel, no se muevan, amiguita, porque yo me voy a ir a donde aún! ¡Cosí, cosá! ¿De dónde estamos, amiguita? ¡Acá, acá no! ¡Aquí! Ya venimos con Don Pedrito y su cocina. Don Pedrito y su cocina es auspiciado por Fósforos Inti, duran más de lo que imaginas. Electrodomésticos, práctica. Calidad y tecnología en su hogar. Termas UMACS, calidad a justo precio. UMACS, olímpicamente superior. Electrodomésticos, Britania. Una estrella en su hogar. UMACS, 20 años de experiencia llevando agua caliente a tu hogar. Ahora más a tu alcance. Mini portátil de UMACS. Pedidos al 336-6425. 995-6351. ¡Ah! Mentiras. Sospechas. Investigación. Confrontación. Realidad televisada como nunca se había visto antes. Infieles. Desde este lunes a las 11 de la noche por Red Global. Deje que le abran los ojos en infieles. Todos los domingos a las 11 de la mañana. Minería al día. Vale un Perú. Un programa diferente donde conocerás a fondo nuestro país y sus riquezas. Entrevistas. Reportajes. Noticias de actualidad. Economía y cultura. Minería al día. Vale un Perú. Los domingos a las 11 de la mañana. En Red Global. La nueva televisión. Ya estamos de regreso con Don Pedrito y su cocina. A ver, ¿qué estará haciendo Villalba? Bailando, bailando. Hoy es viernes 30 de agosto, amiguita. Todos los enfermeros están haciendo su gestita. La Policía Nacional en todas las comisarías. Me parece muy bien. Es su día y por lo tanto, felicitaciones a nombre de la más grande Red Global y a nombre de Don Pedrito y su cocina. Bueno, ahí van cocinando ya todos los vegetales. Ahora sí, voy a aplicar, amiguita, la col. La col, hay que sacarle la parte del tronquito así. Y agarramos y la cortamos en trozos grandes y ahí va. Así enterita tiene que ir la col, amiguita. Porque la col es muy nutritiva, tiene mucho selenio. El selenio, para que es bueno, el selenio refuerza, amiguita. O sea, el miocardio que enviste el corazón, esa pielcita que tiene el corazón, eso es bueno el selenio para eso. Y además, normaliza el flujo salvinio. Todas las comisarías. Tome nota. Crema de ají con rocoto rojo, amarillo y verde, como lo hizo Pedrito. Y uñuñuy. Vamos con el zancochadito. Seguimos, amiguita. Bueno, acá como ustedes verán, vamos a sacar las hojitas de col. Qué linda se ve. La hojita de col vamos a ponerla como si fuera una camita. Una camita verde, vegetal. Qué lindo, ¿vea, amiguita? Para esto hay que tener gusto, ¿ya? Hay que tener gusto para la hora de presentar la mesa. Porque podemos haber cocinado muy rico, pero si no le damos una presentación adecuada, amiguita, entonces perdemos, ¿ya? Perdemos un montón, porque la comida entra por la vista. Por ejemplo, acá tenemos trozos de zapallo, para que vayan así, mezclándose los colores. Zapallito, acá tenemos zanahorita, tenemos navito. ¿Se da cuenta? Así, en esa manera hay que servir, ¿ya, amiga? Para que su esposo esté contento, ¿ya? Ahora le ponemos unos duraznitos ahí, vamos a ponerle también, miren, más durazno con los garbancitos. Miren qué lindo se ve, su choclito, por supuesto, de choclito. Ahí está, ¿ves? Qué lindo se ve. Ahora nos falta pellejito con su carnecita. ¿Ve, amiguita? Ahí está, carnecita. Entonces, hágalo. Si usted, al lugar de echarle tocino, le echa chorizo, también puede ser. No pasa nada, ¿ya? Miren, amiguita, qué lindo se ve, ahí con los tocinitos ahí, porque los tocinitos son los que provocan. ¿Se da cuenta, amiga? Sí. Y su garbancito, pues, alcochadito ahí. ¿A quién no le va a gustar, amiguita, preparar una cosa así? La papita, acá está, ¿te gusta la papa, no? Así es, así es. Dile, pues, si tú sabes, a tu abuelita, dile que te, a tu abuelita que te prepare papas todos los días, está barata la papa. Mándale, ¿cómo se llama? Holguita. Holguita, muchos saludos. Ay, la Holguita. Así es, está en cambita, se cayó, dice Holguita. Él siempre se ha caído porque no le compras un par de muletas, pensé a tu abuelita, quizás no puede caminar bien, tienes que comprarla para que se sostenga. Toda te la gastas, este, con Carlita nada más. Así es, tienes que acordarte de tu abuelita que está yo de chiquito. Así me parece muy bien, no te lo hago por preguntarlo. Así se sirve, ¿ves? Qué bien, ¿ah? A mí no se imagina hoy día viernes, los sapos están acá, buf, su madre. Parece un pantano, parece que, parece, parece en la laguna del monstruo, del monstruo de la laguna negra. Tampoco hay más sapos. El negro quiere bajarse de arriba, quiere dejar la cara, espérate, que todavía faltan dos bloques. Así es. Ayer pasó un accidente acá, ayer, amiguita, ustedes conocen a la más delgadita del programa, ¿no? Salió corriendo a contestar el teléfono y un poco más se come el piso. Lo malo que no le ha pasado nada, me ha roto todo el piso, pero no, la van a enjuiciar ahora porque ha roto el piso, lo ha rajado, hasta la pared se ha rajado. Bueno, petróleo va a salir, a ella le va a salir, ya sabe lo que le va a salir, así es. Bueno, miren, amiguitas, qué bonita mesa, dedicada a nuestra Rosita de Lima. Comida auténtica peruana, en ningún sitio del mundo comen ese zancochao, ese puchero que nosotros sabemos, ¿a qué usted se va a ir a los festivales del zancochao? Si usted lo puede hacer en casa, y barato, baratito zancochao, un kilo, ocho soles, papa, zapallo, todo, tres soles de pura verdura, once solcitos, y miren lo ricos que sale el piso. ¿Sí o no? ¡Aquí, bueno! A bailar, se ha dicho. Una noche me carañaba, en la casa de Don José, una noche me carañaba, en la casa de Don José, una noche me carañaba. Eso, que haya llamado una señora por teléfono, y me dice Don Pedrito, hoy es el día de Santa Rosa de Lima, haga usted su arrocito con leche. Lo voy a hacer. Esto, como no necesito tiempo tanto, ahorita, ahorita saco mi...